Mancon 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 Hey, ¿qué pasa peña? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que todo muy bien. Yo por aquí la verdad que perfecto estoy. Hoy os traigo una partidita en squad jugando con Hardcon, Salami y Asturian en el mapa de Taego. La verdad que fue una partida que estuvo bastante guapa, empezando en prisión y acabando ahí en medio del campo. Así que nada, os la dejo resumidita, espero que os muere y nos vemos pronto. Un saludo, chao, chao. Cojo lo del centro, eh. Vale, por la terraza puedo que entrar, ¿no? Vale, esto es Khan aquí, eh. ¿O nos metemos todos en el medio? Sí, no sé si queréis. Estos caen todos al principio, eh. Voy yo a coger esto de aquí, exacto. Bueno. No ha batido. Para el culo. Creo que hay gente en el edificio que os marco en rojo, ¿vale? Uno en mi marca, en amarillo. Le veo. Lleva tiro. En rojo lleva tiro, eh, dentro. Los armacenes de la izquierda, ¿vale? De aquí. Los voy a marcar. De por ahí una... Creo que están rotando. Vale, veo otro. Lo ha batido. Sí, en los almacenes. En amarillo y uno. Los ha batido es aquí. Vale, me ha dado kill, me ha dado kill. En el garaje, está a mí. Asturias, vete. Vamos con ellos. No, hay otro, hay otro. Vale, le veo. Ha saltado. Está por rojo. Venga, por rojo. No, no, pero hay uno más, un poco más cerca, eh. Vale, veo el otro. ¿Se va por fuera del muro? ¿Se va por fuera del muro? ¿Hacia izquierda o derecha? Hacia la izquierda. Se están yendo los dos hacia atrás, por fuera del muro. Le veo, le veo a uno. Ha batido. Vale, me ha dado kill, me ha dado kill. Pues eran dos. Bueno, GG, chavales. Vamos a tener control ahí, chavales. Ya os lo digo, seguro. Pues igual hay gente, tú. Bueno, va, pues tira para los drops. Yo pillaría esto de aquí, rojo. Hay un buggy a la izquierda. Van a los crates. No, 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 tira, tira. Vamos a pillar rojo. Disparan de rojo. Mételo, mételo, salame, mete el cuchillo. Voy a ver si veo a esos, ¿vale? Les veo. En la caja que os marco hay uno, en rojo. Cuidado que disparan de derecha, ¿vale? Sí, 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 estoy buscando los de la derecha. Yo no tengo visual. Y bajo. Y de atrás. Y de atrás. Está en la caseta, ¿vale? Me acaban de disparar de atrás. Cuidado, chavales. Cuidado, chavales. Harkon. Sí, de la derecha. Del pueblo, tío. Sí, de la derecha me han dado. Cuidado, ¿eh? En el pueblo hay gente, creo. Como de por ahí, rojo. Vale, paracaídas. Ulareños, aquí cerca. Por 60. Sí, sí. En la casa. Uy, sí, me ha visto, me ha visto. Lleva, tap. En rojo hay un tío, ¿vale? En la casa de rojo. A ver, azul, en el tejado hay uno. Buena. La cabeza, por listo. Vale, pues si queréis cogemos los coches y nos vamos. O jugamos a la pata todo esto, ya... Tira, tira, nos vamos yendo nosotros. Haced la ruta esa que he puesto y ya está. ¿Crees que dejamos por aquí o seguimos cruzando? Tira, tira, tira. Arrojo, arrojo. Vale, vale. Tira, tira. Déjalo por aquí. Tira. Vale, tenemos gente en el compound este, ¿eh, chavales? Sí, han caído unos para caídas. Y hay un coche también, tú. Eso fue que llegó el compañero y tres aparecieron en... Tira, tira, tira. Tirar, tira, tira para atrás, tío. Dale, pillo yo. Tracking, tracking, tracking. ¿Estás aquí? No hay que irme, no hay que irme a la esquina. No hay que irme a la esquina. No hay que irme a la esquina. Hay que irme a la esquina. No hay que irme a la esquina. Están ya vigilando. Igual vienen, ¿eh? Echar un vistazo. Me abro por derecha un poquito. Yo subiría para donde hemos dejado los coches, tíos. Vale, pues vámonos. No están aquí. Bien. 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 Granada aquí. Vale, le veo. Lo tengo delante He tumbado a uno, me tengo que curar ¿Dónde estáis? Aquí Voy llevando yo esta zona, ¿vale? Ahí, veo mazo humos, ¿eh? Cerca Mira, aquí tenemos unas rocas Rocas en zona, de puta madre Voy para ellos, ¿eh? No hay tiempo de tal, cógelo tú Una tumbada aquí Voy por tu izquierda Izquierda, Asturian He visto algo joder No, no, olvidado Ahí está, ahí está Eso fue lo que oí antes Donde acabo de mirar salón Vale, están tirando humos, ¿eh? Creo que está por rojo Exacto, Asturian Ahí está, ahí está He tirado trabón del árbol Cuidado, ¿eh, chavales? Nos tienen que venir para aquí, estos creo yo Voy con banco de refract Cuidado, ¿eh? Hostia, sí que hemos dejado a los coches lejos, tío Sí Voy para el coche, ¿eh? Hay que matar a estos y pillar a los coches Vale, los veo Creo que me ha visto Que no se ha visto, ¿eh? Revenzao Voy a por el coche, ¿vale? Esperad aquí si queréis, pillo el coche y vengo Estoy curándome Vale, ha batido Bien, ese está batido Pues ahora sí que les podéis rushear Cojo el coche ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si quieren pasar y vamos a por ellos a saco Voy a verde Me ha dado una kill, me ha dado una kill Lo están rusheando, ¿eh? Varo aquí, ¿eh? Hay que luchar, hay que luchar Le tiro una BZ Tirar humo, chavales Llenarlo de humos Que nos van a disparar de la derecha Está arriba en la roca Muerto, 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 muerto Esta BZ está muy bien tirada Detrás de la roca Sí, tienes que tirarla Un tío Vale, a ver si lo puedo limpiar a ese Y donde los coches de la derecha Aquí, en amarillo también Vale, tengo uno Hostia, que taponazo ha matado Asturian y Salami tienen cobertura, eh, Manco Vale, yo a ver si puedo tumbar alguno y avanzo, tíos Sí, el azul de igual El azul de... Creo que te está mirando, Manco Lo he dicho por la derecha ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Te va para la izquierda, Manco Que igual te vienen por ahí Tranqui, tranqui Vale, buena No van remataos, no van remataos, Salami Quieres que matarlo Mierda De atrás, de arriba, de arriba Tranquilos, tranquilos Le pein a la zona, en verde En rojo, perdón Le va a pillar la zona No, Asturian, no vayas Que le va a pillar la zona Eso tienes que esperar Lo tengo delante mío ahora, tíos Píllame, Asturian, tío Intenta pillarme Buena Intenta pillarme, Asturian Buenísima, Salami Nos quedan dos Vale, nos queda uno ¡Olé! Sí señor Buenas, Salami Muy buena, tío No te vale, Salami Tienes que matar Tienes que... Con el DMR, pero con la otra me la saco All these hateres mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Counting commas in my jag Throwin' all these racks I don't ever check a tag They'reova men